Hola, soy Juan Francisco Ortiz, Country Officer para Avianca, Ecuador. Hace pocos días anunciamos nuestra ruta directa que conectará Quito con el lugar más feliz del mundo, Orlando. Esto no significa solo una conexión de dos geografías, sino también de sueños y aventuras. Te invitamos a partir del 29 de octubre a arrancar con este vuelo. Bienvenidos a bordo.